Dice Filipenses 1.6 para iniciar juntos El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá, ¿qué dice ahí? Ah, pensé que, sí la irá perfeccionando, repetí conmigo, perfeccionando perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese de esto estoy seguro tal vez en estos tiempos muchos pronostican que crecer, que avanzar es algo casi imposible que desarrollar un propósito, vivir un para qué vivir con un para qué en la vida encontrarle sentido a algo en esta vida es para algunos pocos afortunados los canceladores sociales los destructores de sueños los opinólogos te dirán que tal vez sos demasiado inocente por creer tanto en que algo bueno te puede pasar pero hay una convicción en nuestro corazón como Pablo mencionaba en este versículo que decía de esto estoy seguro hay una convicción en nuestro corazón que es la misma convicción que hizo posible que faros como este templo y muchos más de cita en esta provincia se hayan establecido la misma convicción que nos llevó a ver enfermos terminales ser sanos familias rotas ser restauradas personas listas para quitarse la vida encontrar un propósito hay una convicción que nos dice que aún en este tiempo Dios va a seguir abriendo caminos Él va a seguir dando nuevas oportunidades y va a seguir perfeccionando nuestro futuro aunque no tengamos vidas perfectas queremos que hay esperanza y por eso el título de este mensaje si querés repetírselo al que tenés al lado me ayudarías un montón es quemado pero no olvidado quemado pero no olvidado ¿podés acompañarme ahí donde estás a orar por este tiempo? Dios gracias gracias Señor porque estás con nosotros Espíritu Santo como lo hicimos desde el primer minuto te damos el lugar para que hagas lo que vos quieras hacer hacé más hacé lo que las palabras humanas no pueden hacer lo que los esfuerzos humanos no pueden lograr Señor queremos unirnos en mente, en corazón, en espíritu con lo que vos vas a hablar hoy y gracias Jesús porque por tu sacrificio hoy estamos en este lugar disfrutando la iglesia en tu nombre amén y amén ok quemado pero no olvidado te voy a pedir si me querés ayudar a predicar si hay algo que llega a tu corazón podés expresarlo y en esto ayudarme que podamos pensar juntos no creo acá que vengo a decirte qué hacer en la vida sino que creo que vengo a que juntos podamos reflexionar en lo que dice la palabra de Dios y así tomar mejores decisiones ¿estamos de acuerdo? y ahí quería preguntarte para pensar juntos ¿nunca te pasó que comenzaste a desarrollar algo? ¿un proyecto? ¿un sueño? ¿una relación? y sentías que todo era perfecto hasta que falló ¿nunca te pasó eso? estabas convencido convencida que Dios tenía eso para vos es más sentías que Dios te había hablado sobre eso y te había confirmado que era un buen plan una buena decisión pero después no salió como esperabas y tal vez hasta el día de hoy no entendés es como algo que Dios te habló no se cumplió tal vez viniste por primera vez y no creés en Dios sentías que algo de lo que estabas haciendo se estaba dando todo para bien que vos estabas destinado a hacer eso pero ese proyecto ese sueño esa relación como que se quemó en el medio no sea vos pero a mí me pasó haces todo como tenés que hacerlo te portás bien haces todo genial Dios te habla seguís cada paso que Él dijo pero todo se arruina no funciona y cuando eso me pasó el sentimiento que estaba a mí era mucha frustración tal vez en vos también muy frustrado me sentía y hay una historia en la Biblia porque la Biblia es un conjunto de libros de historias que refieren a la historia más importante que es la historia de Cristo la historia de aquel que partió la humanidad en dos antes y después de quién de Cristo entonces la Biblia no es un libro de reglas sino es un libro de historias que dan vida y en este libro está la historia de Jeremías Jeremías fue profeta y se lo conoce como el profeta que llora imagínate que tu apodo sea llorón adelante de todos raro pero se lo conoce como el profeta que llora porque tuvo una vida de real sufrimiento y ese sufrimiento comparaba de esa manera el tiempo de sufrimiento que Israel su nación vivía en esa época con su vida su vida reflejaba lo que su pueblo sufría Jeremías se enfrentó problemas momentos donde parecía que nadie más podía salvarlo pero Dios lo rescataba una vez más y en medio de todo lo que Jeremías vivió ocurre lo siguiente vamos a leer juntos Jeremías 36 versículo 1 al 2 dice esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joasim hijo de Josías toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías desde que comencé a hablarte hasta ahora te he dicho acerca de Israel de Judá y de las otras naciones y el versículo 4 dice Jeremías llamó a Baruc hijo de Nerías y mientras le dictaba Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta síntesis Dios le habla a Jeremías le dice que escriba en un rollo todo lo que él le había hablado un gran desafío que Jeremías acepta entonces llama a Baruc vení vos vas a escribir yo te voy a dictar y luego le dice a Baruc que lea ante el pueblo de Jerusalén todo lo escrito en ese rollo lo que se escribió y lo que Dios habló gente cercana al rey de Israel se entera de esto manda a preguntar si Baruc estaba leyendo algo de Jeremías se lo confirman y se lleva el rollo toma el rollo para sí y esto sucede en el versículo 21 el rey envió a Yehudí a buscar el rollo y Yehudí lo tomó de la sala de Elisama que nombrecitos ponele ese nombre a tu hijo y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él era el mes noveno y por eso el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un bracero encendido a medida que Yehudí terminaba de leer tres o cuatro columnas el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del bracero así lo hizo con todo el rollo hasta que este se consumió en el fuego volvamos a la historia Dios le habló a Jeremías escribí esto mostráselo al pueblo de Israel llevan el proyecto adelante y lo queman me imagino la cantidad de horas de Jeremías dictando la cantidad de horas de Baruc escribiendo para que sea quemado no solo eso sino también las expectativas que Jeremías tenía con este escrito Jeremías esperaba que el pueblo cambie su forma de actuar esa forma de actuar que lo hacía sufrir a él y a su pueblo esa era su expectativa pero no solamente que el pueblo no cambió su forma de actuar sino que aquel que tenía que liderar al pueblo a ese cambio quemó todo lo que Dios le habló le importó menos todavía quemó el trabajo el proyecto las expectativas y encima después de hacer lo que Dios le había dicho que haga mandan a arrestar a Jeremías y a Baruc Dios los protegió y no cayeron en arresto pero es un poco injusto es que a todos nos pasó cuando comenzamos a hacer algo que sentimos que Dios nos mandó a hacer que sentimos que el Espíritu Santo nos habló nos llenamos de expectativas ¿a cuánto les pasa? nos llenamos de ganas de que eso salga bien pero de repente la persona el momento la situación que menos esperas termina quemando todo lo que Dios te había hablado es como que sacan en partes tu sueño lo bueno que habías hecho hasta ese día las buenas acciones que habías sumado en pos de esa relación y queman sin ningún tipo de valor queman tus horas invertidas queman tus noches sin dormir queman las expectativas y te comienzan a perseguir tal vez no para arrestarte pero si como la persecución de este tiempo a cancelarte socialmente a decirte ah viste al final tanto que hizo por eso yo sabía que le iba a salir mal tanto que que trató de hacer en pos de esa relación yo sabía que no iba a funcionar sentís que son palabras de persecución que el fracaso una vez más golpea tu puerta pero Dios te había hablado que haces te sentís confundido o confundida porque eso se quemó pero llama más mi atención lo que Dios le habla a Jeremías apenas terminan de quemar el rollo versículo 27 dice luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc la palabra del Señor vino a Jeremías toma otro rollo y que dice decilo fuerte conmigo escribe toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado ¿cómo? escribir otro rollo laburar tanto otra vez llenarme otra vez de expectativas no, no que lo haga otro yo no armar no sé vos pero cuando mis rollos se quemaron que todavía no fueron estos por favor Señor ayudame cuando mis rollos se quemaron no me daban ganas de escribir otros al instante me decepcioné tanto trabajé tanto por eso tenía tanta expectativa y vos Dios pretendés que otra vez empiece de cero yo no no quiero ilusionarme no quiero llenarme de fe de vuelta es más ahora sabés que necesito Dios una etapa de duelo y de descanso necesito descanso para asumir mi dolor descanso para aceptar que las cosas pueden salir mal no quiero creer otra vez pero Jeremías decirle que tenés al lado pero Jeremías versículo 32 entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc hijo de Nerías Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joasim se agregaron además muchas otras cosas semejantes Jeremías lo vuelve a hacer comienza a dictar Baruc a escribir y dice que no solo fue idéntico al anterior rollo quemado sino que se agregaron además muchas otras cosas semejantes es que cuando estás dispuesto cuando estás dispuesta a hacer otra vez lo que Dios te está llamando a hacer más cosas vienen agregadas más allá de tu decepción tu dolor y tu frustración más allá que otros te juzguen cuando le crees a Dios no solamente vas a poder desarrollar eso mismo que te llenaba de pasión de motivación sino que vas a hacerlo mejor más cosas se van a sumar cuando crees que otra vez vale la pena pelear por tus sueños Dios Dios te da más estrategia cuando crees que otra vez vale la pena intentar por tu familia Dios te da más palabras de restauración y de amor cuando crees que otra vez vale la pena intentar en ese trabajo Dios te da la forma de llegar al corazón de la persona que te va a promocionar cuando crees que otra vez vale la pena formar amistades de fe Dios te va a unir a buena gente cuando crees que otra vez vale la pena confiar en Dios dice que Él no es hombre para mentir sus promesas se cumplen son sí y amén pero si me pueden acompañar solo con el piano ahora un poquitito gracias chicos lo están haciendo genial lo más importante de este mensaje es algo que por ahí pasó desapercibido ese rollo el contenido de ese escrito es lo que Dios le había hablado a Jeremías o sea que es el libro de Jeremías que hoy estamos leyendo y este libro tiene 52 capítulos palabras historias frases que Dios le hablaba palabras como Jeremías 1.5 yo había determinado tu futuro desde que te estaba formando en el vientre de tu madre antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo palabras como Jeremías 17 7 y 8 que dice pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su fe y esperanza esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos palabras como Jeremías 29 11 pues conozco los planes que para ustedes tengo dice el Señor son planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza o como Jeremías 31 13 que dice que Dios va a convertir nuestro duelo en gozo y Él consolará transformará nuestro dolor en alegría o el classic cristiano de Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y te repito estos pasajes porque quiero que entremos y que nos demos cuenta de que si Jeremías se hubiese quedado en que le quemaron el rollo en que pobrecito de mí en que no tenía sentido volver a escribirlo hoy alguien no podría entender que aún antes de nacer Dios ya pensó en nosotros hoy alguien no entendería que no hay por qué temer porque Dios está con nosotros para liberarnos de toda situación o que si ponemos nuestra confianza en Dios vamos a tener raíces tan fuertes que nunca vamos a dejar frutos o alguien no sabría que Dios tiene la capacidad de transformar todo dolor en alegría había demasiado en juego en las palabras de Jeremías como para no volver a escribirlas sin sus palabras hoy no sabríamos que Dios tiene planes tan buenos para nosotros planes que nos dan futuro y esperanza o que Dios podemos clamar a Él y Él va a responder y nos va a mostrar cosas nuevas con esto te quiero decir que así como había demasiado en juego en Jeremías para que no vuelva a escribir hay demasiado en juego en tu vida para que no vuelvas a escribir hay demasiado en juego en tu interior para que no vuelvas a confiar entiendo que te lastimaron entiendo que te dañaron pero dentro tuyo hay proyectos hay recursos hay escritos hay familia hay sueños que simplemente una mala experiencia no lo pueden borrar que te haya jugado todo y te haya salido mal no puede lograr que dejes de hacerlo porque si no volvés a escribir nos vamos a quedar sin lo que Dios te dio a vos y lo que Dios te dio a vos es demasiado importante para que personas sean restauradas transformadas animadas y levantadas dentro tuyo está el potencial de cambiar maldiciones generacionales de romper promesas falsas caídas de cortar círculos de adicción de cortar círculos de fracaso en tu interior están todas las virtudes necesarias para que puedas vencer el temor el fracaso la decepción porque Dios está dentro tuyo hay demasiado en juego para que no vuelvas a escribir hay demasiado en juego para que no vuelvas a confiar no sé qué significa para vos escribir tal vez significa volver a estudiar tal vez significa volver a creer que Dios te va a dar una persona correcta a tu lado para pasar la vida tal vez significa volver a confiar que Dios va a sanar esa enfermedad que ningún médico le encuentra cura no sé qué significa pero hay demasiado en juego para que no vuelvas a creer y tal vez quemaron lo que escribiste quemaron tus sueños quemaron tus relaciones pero no olvidaste lo que Dios te habló por eso quemado pero no olvidado quemada pero no olvidada pueden haber quemado tus sueños pero nadie puede borrar las palabras de Dios que impulsaron esos sueños y esa palabra te va a sostener hasta el último día de tu vida porque la promesa de Dios es estaré contigo a donde quiera que vayas y esa promesa no se corta por un error no se corta por un fracaso no se corta por una decepción sino que Dios va a seguir siendo fiel hasta el final una palabra de Dios cambió mi vida para siempre y puede cambiar la tuya también ¿sabes qué? la vida de mi papá su salud fue como quemada en frente mío estábamos yendo en el mismo ejemplo que di antes del autis estábamos yendo al templo con mi papá a la cancha de boca algunos de arriba ya me miran mal y esto fue el 7 de marzo de 2012 no me olvido más ya han pasado 10 años yo tenía 16 años en ese entonces y estábamos pasando caminando de un auto a otro mi papá se tropieza y al tropezarse se cae y cuando se cae un colectivo arrolla su brazo y pasa por al lado de su cabeza en ese momento fuimos rápido al hospital cortamos todo lo que estaba saliendo de sangre hicimos como un no acuerdo como se llamaba pero tratamos de cortar que no salga más sangre torniquete muchas gracias eso es lo que hicimos con el cordón de mi zapatilla y mi papá fue ahí al hospital luego de eso estuvo un año internado 26 operaciones durante ese año solo lo fui a ver tres veces no podía verlo luego de ese año un año más de internación domiciliaria y si bien Dios hizo el milagro gloria a Dios por eso hay algo que yo en ese momento con esa edad no podía entender porque mi papá también ya había sido sano de cáncer durante 7 años tuvo esa enfermedad lo mandaron tres veces a morir a casa entonces no podía entender como un pastor o sea alguien que vivía para servir a Dios sufría tanto lo que sufría o sea Dios donde estás me dijiste que ibas a cuidar a mi familia me lo enseñaron desde la escuela dominical me lo enseñaron en cada mensaje como este me han hablado sobre Dios pero todas esas palabras que me decían empezaban a perder su guerra su batalla contra mi lógica y mi fe cada vez caía más y comencé a tomar malas decisiones durante dos años estuve totalmente lejos de lo que se puede llamar una vida cristiana pero un día que jugando un torneo de tenis que si aunque no parezca ahora antes jugaba al tenis jugando un torneo dos años casi dos años después estaba yendo de un viaje a otro estaba yendo de una ciudad a otra a competir en un micro de larga distancia y no tenía más música en mi celular en ese momento Spotify no estaba había que descargar tu música era un celular de mis papás y no sé por qué aparte de todas las canciones que yo había puesto había dos canciones cristianas le dije bueno vamos a poner esto perdón si te hablo muy informal pero es lo que pensé bueno vamos play y en ese momento sentí como cada palabra de esa canción respondía a cada inquietud en mi corazón y la presencia de Dios empezó a inundar ese lugar mi entrenador estaba atrás durmiendo ni se estaba enterando de lo que me estaba pasando a mí pero yo después de mucho tiempo volví a sentir el abrazo de papá pero no se trataba del abrazo de mi papá físico sino era el abrazo de mi padre espiritual que ya pensó en mí desde antes que naciera y que tenía respuestas aún para la que yo todavía no tenía dudas y ese día entregué mi corazón a Dios volví a Él y si bien mi recuperación no fue instantánea frente al dolor como la de Jeremías hoy puedo decir que todo lo que pasó tuvo un porqué y tuvo un propósito porque no cambiaría por nada lo que Dios hizo en nuestra familia después de ese accidente y parece muy loco decirlo porque es un accidente terminal pero eso cambió nuestra vida nos conectó como familia y sobre todo munió a Dios con una marca que nunca más se va a olvidar en mi corazón y hoy estoy creyendo que la presencia de Dios dejará marcas en tu corazón que van a ser cimientos para una nueva vida que Él va a traer es tiempo de reconstrucción y así como Dios lo hizo conmigo y con muchas personas que están en este lugar también lo va a hacer con vos y vas a volver a escribir y vas a volver a soñar y vas a volver a creer porque Dios tiene la última palabra de Él es la última palabra pudieron quemarlo todo pero Dios me recordó que sus palabras de mí no se borran hablo esto porque mi historia es la de alguien quemado pero no olvidado la historia de mi familia es una familia quemada pero no olvidada la historia de mi iglesia también así lo es por ahí quemaron tus proyectos tus relaciones tu confianza en Dios o en los demás sentí que tus emociones fueron lastimadas a tal punto que pasaste por un horno de fuego pero tenés la seguridad que Dios también está ahí Dios también estuvo en ese lugar pueden quemar todo lo que un día proyectaste todo lo que un día soñaste pero no pueden borrar que Dios te creó con un propósito y ese propósito se va a cumplir en el poderoso nombre de Jesús hoy se levantan jóvenes en este lugar que si bien recibieron quemaduras en su vida no todo fue perfecto no se olvidan que Dios tiene la última palabra y vas a volver a soñar vas a volver a escribir vas a volver a creer no solo vas a hacer las cosas igual de bien que antes sino que vas a hacer más vas a ser mejor porque Dios va a usar cada momento malo para darte una nueva salida ¿sabes que lo irónico? es que Dios usó lo mismo que el diablo intentó usar para alejarme para atraerme un colectivo hermano pero así es Dios en el lugar de tu mayor frustración Él puede agarrar todo eso roto y empezar a reconstruir todas tus partes hasta ser un edificio precioso lleno de gracia de la restauración de nuestro Señor ¿sabes que? hablo esto porque se puede ser cristiano se puede decir que todo va bien que todo está ok pero a la vez se puede vivir también una vida apagada una vida carente de sentido apagada en sueños en propósito apagada en pasión por el dolor de la vida pero hoy quemado pero no olvidado nada te va a frenar si Dios ya lo hizo no lo va a volver a hacer vamos a creerle a Dios y para ya terminar es probable que haya personas acá también que creen que ya probaron con todo y que nunca hubo una solución su esperanza terminó hoy venimos a hacer la cena como hicimos antes a presentarte a Jesús a presentarte al Espíritu Santo te cuesta creerlo Jesús murió en la cruz es cierto pero había un rumor de que ese cuerpo ya no estaba en la tumba que había resucitado entonces Pedro y Juan querían asegurarse y ver si el chisme era verdad fueron a la tumba corriendo para ver si su maestro estaba o no estaba y cuando llegaron sucedió lo siguiente Juan 25 se agachó a mirar adentro Juan y vio los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró luego Simón Pedro y entró en la tumba él también notó los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó Jesús no estaba y vos decís que tiene que ver esto con lo que venimos hablando Jesús no estaba pero había un mensaje en esto que recién leímos yo nunca resucité no sé vos pero si hubiera resucitado lo último que me pondría a hacer es ponerme a doblar las cosas que me cubrían ¿no? Jesús acababa de arrebatar las llaves del infierno de ganarle al diablo y se pone a doblar una toalla algunos ni siquiera hacen la cama cuando salen a la mañana y Jesús hace esto por eso Jesús está a otro nivel hay una enseñanza para nosotros en este símbolo pero para entenderla tenemos que comprender la cultura de aquel tiempo en la cultura de aquel tiempo había esclavos y sirvientes amos y maestros los sirvientes servían a sus amos y maestros y su tarea era siempre observar al maestro porque el maestro con algunas indicaciones de la mano algunos gestos ya le estaba comunicando lo que el sirviente tenía que hacer y él iba y lo hacía había indicaciones y una indicación tenía que ver con una servilleta una toalla la indicación era que si el amo de la casa estaba comiendo y estaba disfrutando su comida y había quedado satisfecho había terminado la indicación de que había terminado de comer y que el sirviente podía levantar la mesa era agarrar la toalla y tirarla así me seguís ahí ¿no? entonces el sirviente veía eso y decía es tiempo de levantar todo pero si el amo se ponía de pie para ir al baño o ir a algún negocio un rato pero aún no había terminado de comer ¿sabés cuál era la indicación? la terminaba de comer doblaba la servilleta y la ponía en su lugar Jesús dobló sus lienzos y los acomodó en su lugar Jesucristo se encargó en una tumba hace más de dos mil años doblar una servilleta para indicarte a vos e indicarme a mí que Él no terminó lo que empezó que su plan sigue vigente que aunque nos distanciemos por un momento Él no terminó lo que empezó y va a regresar y va a completar todo lo que prometió cada promesa que se dijo sobre tu vida cada promesa que se habló sobre tu futuro aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Él no terminó su plan su plan sigue vigente y aunque sentí distancia sentí sin comodidad o que ya perdiste toda esperanza hoy esa esperanza puede nacer otra vez porque quemado pero no olvidado Dios nunca deja las cosas a mitad de camino Él es un Dios completo que hace lo que te prometió hacer si vos te disponés a creer en Él ¿cuántos creen en Él en este lugar? que sea la ovación más grande a Jesús en esta noche si querés ponerte de pie podés hacerlo también vamos a saturar este lugar en adoración que la presencia de Dios inunde nuestro ser en este momento entregate por completo a Él tal vez solo tal vez tal vez vos ya te diste por vencido o por vencida con vos mismo pero Él Él no se dio por vencido con vos Él completará Él terminará Él perfeccionará y no va a dejar nada a mitad de camino Él lo hace todo nuevo y esta es la noche para que te entregues porque no terminó con vos y va a cumplir su promesa una vez y para siempre hoy nace una esperanza porque nuestra esperanza no terminó y si vos estás creyendo esto podés levantar tus manos en adoración a Dios cerrar tus ojos solo para concentrarte y enfocarte en lo que Dios va a hacer ahora vamos ¿de dónde estás? entregate a Dios adoremos juntos a Él y Él va a ser algo grande y maravilloso en nosotros vamos vamos tu plan es siempre bueno para mí tu plan y ¿sí? ¿sí? Chau.